Bueno, hoy en realidad me desayuno con este comentario que ha hecho Olga, que en realidad tengo un cierto respeto por ella. Lo que me parece que Olga es lo que entiendo, ahora es como que sabe todo. Lo que no supo ella es que en Córdoba no tenía los 200.000 votos, que en Córdoba capital estamos hablando, ¿eh? Que no tenía los 200.000 votos en el momento que nos sentamos a hablar para formar este nuevo esquema en la provincia de Córdoba. Yo creo que estas son todas chicaneras baratas de la política y me parece que la pelea es la que nos hace descreíble a todos. Yo la considero una dirigente a nivel provincial muy importante y con buenas ideas. Creo que esta chicanera de pelear lo único que hace es desgastar a la figura que hoy no tiene el mismo caudal de votos que hace dos meses atrás cuando ella suponía, o nosotros suponíamos que teníamos 12 o 13 puntos en la provincia, cuando en realidad sacamos 7 en las PASO. Esto me parece que es una desesperación de la pérdida de votos que ha tenido Olga en Córdoba capital, ¿eh? Me sorprende mucho esto de que Olga, yo creo que lo hace a través de a lo mejor, o ella en su trayectoria como política, conocerá del manejo de estas compras de voluntades. Porque como lo maneja tan bien a la información, a su entender, es como que se ve que en algún momento tuvo alguna participación de esto. Pero no me molesta. Mire, yo siempre tengo muchos refranes criollos, leo mucho el Martín Fierro. Y en este caso leí una vez un libro de José Larralde, y José Larralde decía, si soy honesto conmigo no tengo por qué temblar. Así que estoy totalmente tranquilo, la gente me conoce, sabe quién soy, puedo caminar por las calles, y este tema lo vamos a hablar con Olga. Yo la voy a estar llamando durante el día, porque considero que las declaraciones que ha hecho, no sé por ahí qué voluntad o qué intención tuvo el periodista que se la hizo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.